En tu sistema, New Generation Q, Soportel. Producción Azorpega, 507.com Indamex, DJ Cruz, 507. Ella tiene la magia de un instante de amor Y su mirada un toque de misterio Cuando ella llega siempre suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo si la beso La conciencia me dice que no la debo querer Y el corazón me grita que si debo La conciencia me frena cuando la voy a tener Y el corazón me empuja hasta el infierno Al abismo dulce y tierno de sus besos Cuando se aferra a querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil Lo más bello Porque eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina y más Y eres la luz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura como el vientre de una madre Que sabe esperar Y todavía te sonrojas con las flores Que le robo al mar Porque eres mía como el aire que respiro Y de nadie más Si me comporto como un necio Solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora Cuando todos me abandonan ya Eres el paro que me guía Entre la niebla de la soledad Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi mundo tú La que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi esposa tú Mi vida Y siempre más El amor Indamex DJ Cruz 507 Alejaste Mi temor Me enseñaste Que las cosas nuevas Las superas Lo mejor No hay que fingir El amor Se refleja Así espontáneo Olvidando Tristezas Y agravios Del tiempo Con este Precioso acuerdo Me abrazas Me abrazas Entrando en Así que amor Perdemos la cabeza Sintiendo Que los grandes problemas Se hagan más pequeños Y hacemos De todo lo que Un universo Un universo nuevo Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Indamex DJ Cruz 507 Si el tiempo El tiempo no olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes Tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Aún llevo grabados Tus deseos En mi piel Y en cada parte Mía Y en el silencio Más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada Sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor Me haría todo Por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado Que no se paró Es una pena Que tú seas así Producción Azortega 507.com No entiendo Fue llevada por la buena No entiendo Cómo tú pretendes Ser feliz Con esa idiota Que te trata Como a una cualquiera Que algún día Te hará falta Mi amor Y no lo digo Por despecho Aunque parezca Te equivocaste Al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Te va a doler Tarde o temprano Ya verás Lo que te toca Cuando tu piel Ya no le excite Y te abandone Tú al descubrir Con amaldura Que tiene a otra Te va a doler Cómo me está doliendo Ahora Que me tengas Pero este amor No ha de durar Te lo haré para siempre Y te lo advierto De una vez Mejor mi prueba Aparentemente Eras tan feliz Que yo no me atrevía Que yo no me atrevía Ni a pensarte Muchos me dijeron Que encontraste al fin Aquella otra mitad Que un día soñaste Evidentemente Solo fue un error Aún tienes ese brillo Aún tienes ese brillo En la mirada A pesar de todo No se te olvidó Lo mucho que me gustan Las caricias En la espalda No se que mentira Le dirás Si tú sabes Que al llegar Aún te tienda el corazón Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero si esta casa Hablara Le diría lo contrario Aparentemente Estas ganas De tocarnos De sentirnos De encontrarnos Fue creciendo Con los años Evidentemente Si hoy te abrazas A mí Es que junto a él No eres feliz Como pasa el tiempo Como hemos cambiado Ya nos Producción Azorpega 507.com Como es la vida Después de tantos años De encontrarte En el mismo lugar Donde una vez Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancarle Tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar A tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo No he podido ser Feliz Es preciso decir Que no Indamex DJ Cruz 507 Porque el amor De los dos El que una vez Fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir Que no Cuando necesito Otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor Del amor Del amor que hoy termina Y estoy Pidiéndole a Dios Que un buen amor Te dé su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir Mi sufrimiento Siento que me quieres Lo veo en tu cara Siento que a tu corazón Le están saliendo ganas Ganas de quedarte De sentirte amada Siento que entre tú y yo La suerte está bechada Porque tratas de ocultar Que estás enamorada Si ese brillo en tu mirar Me dice que me amas Deja Déjame saber Que sueñas Deja que esta noche sea La más apasionada Deja Déjame poner barreras Déjame tomar las riendas De tu alma enamorada La luna Y el sol Pocados De un ser Mi corazón Se está muriendo Indamex DJ Cruz 507 Brillaban tus ojos Como el sol ardiente Quemaba tu piel Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar ¡Ay, ven! Yo te necesito mi amor ¡Ay, ven! Yo quiero entrar en tu ser ¡Ay, ven! Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos ¡Ay, ven! Yo te necesito mi amor ¡Ay, ven! Yo quiero entrar en tu ser ¡Ay, ven! Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! Yo quiero entrar en tu ser Él está bien domada, que junto a él tus fantasías son contadas Y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir viejos deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú, pero tú nunca te quedas Cuando has calmado ya tu sed siempre te vas Después que ando tocando porro de tu piel Volvís con ese, ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Dices que sueñas con romper cadenas de tu nido Producciones Ortega 507.com Yo deseo que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú, pero tú, pero tú nunca te quedas Cuando has calmado ya tu sed siempre te vas Ya tú te asoco cada porro de tu piel Vuelves con ese, ese que nada te da Vuelves con ese, ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Aquellas noches de vacío con tu amor Nunca te quedas Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas con romper esa cadena Siempre te vas con él y a mí me dejas Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas con romper esa cadena Te asoco toda tu piel Vuelves con él otra vez Y es así mamita Y yo qué Muchacho Nunca te quedas Dulce y tierna Eres tú Indamex DJ Cruz 507 Y aceptarías Ser mi chica Ser mi amor Para toda la vida Tu ternura Y tu timidez Y tu niñez Me tiene loco Poquito a poco Yo te amaré ¿Qué más quiero para mí? Si con tu amor Si con tu amor Lo tengo todo Lo que hace tiempo Yo soñé Quisiera gritar Que ha llegado a mí el verdadero amor Ella dulce y tierna Tan tierna Tan tierna como una flor Desde que la vi Sabía que no era casualidad Ella dulce y tierna Es como si siempre la esperé Es como si siempre la esperé Sé que este es el último suspiro Me doy por ti Márchate si quieres como el viento Lejos de mí Aunque me destroce tu partida Tengo que aceptar que ya te vas Es el triste juego de la vida Nos toca perder y ganar Yo sembré en tu huerto La semilla del amor Y en tu huerto Es ser y nada justo germinar Yo impregno en tu pecho Gota a gota mi pasión Mis ansias de amar Mientes y no aceptas Todo lo que te enseñé Tu pasado amargo Yo piqué el lonto de piel Hoy triste te aleja Si no dices la razón De este adiós tan cruel Vida Yo busco vida Dime ¿Qué sueñas tú? Si el hombre perfecto te anda juzgando No vas a encontrarlo Porque no existe No hay hombre perfecto Puedo jurarlo Solo Dios sí sabe Cuanto te quise Ni uno Fue corriendo el tiempo La naturaleza Su cruzada amaba Fue con su belleza Siempre yo soñaba Aunque era muy tímido Hablarte de eso Producción es Ortega 507.com Tanto me gustabas Te admirabas Como me enchizabas Pero en mi interior Con paciencia me hablaba La que por completo Me llenas el alma Fue corriendo el tiempo La naturaleza Su cruzada amaba Fue con su belleza Siempre yo soñaba Aunque era muy tímido Hablarte de eso Aunque era muy tímido Hablarte de eso Pero en mi interior Con paciencia me hablaba La que por completo Me llenas el alma Recuerdo que el día Cuando te miré Sentí que mi vida Un gran giro daba Porque eres tan linda Como lo soñé Y se te adorara No te olvidaré Por un par de meses Que fuimos amigos Hasta de mi lado Tenía la confianza Solo sospechaba Que yo te quería Y en verdad lo hacía Con toda mi alma Por un par de meses Que yo te quiero Y en verdad lo hacía Con su piel tan tierna Producción Azorteca 507.com Como yo soy tributo Mujer que linda estás Te vena Te vena Tanto me impararé Miraste, pues ya no resistía, conté por tus ojitos y tu labio besar Indamex, DJ Cruz, 507 Con su piel tan tierna y labios rozaditos, con muchos atributos, mujer que linda estás Tanto me inspiraste, pues ya no resistía, conté por tus ojitos y tu labio besar El sueño de mi vida, por siempre tú serás, muñequita consentida, nunca te puedo olvidar Siempre me he forzado por ocupar el lugar, y solo me has pagado dejándome de amar Ella es la luz brillante de mis días oscuros, la melodía que alerta mis sentidos al amor Con su ternura viajo a lo infinito, sus sentimientos me han robado todo el corazón Indamex, DJ Cruz, 507 Inspiración de Alfredo Chávez y Chemiqui Vega Solo sé que nos amamos sin control alguno, cada caricia nos va transportando hasta el placer Nuestra pasión es tanta que nos vamos por todo el mundo y hasta el universo sin volver Ella y yo, somos aquella ideología perfecta en el amor Ella y yo, nos alejamos de este mundo solos, ella y yo Ella y yo, vivimos lo desconocido Porque somos más que amantes cuando hacemos el amor Ella y yo, tomamos un solo camino hasta llegar a lo insaciable Solo sé ella y yo Ella y yo, nos alejamos de este mundo solos, nos alejamos de este mundo y hasta llegar a lo insaciable Producción es Ortega, 507.com Ella y yo, vivimos lo desconocido Porque somos más que amantes cuando hacemos el amor Ella y yo, tomamos un solo camino hasta llegar a lo insaciable Solo sé ella y yo Ella y yo, somos aquella ideología perfecta en el amor Ella y yo, nos alejamos de este mundo solos, ella y yo Cada día que pasa crece más el amor y para los dos no existen fronteras Todos lo vivimos con inmensa pasión Solo tú y yo, de una y mil maneras Indamex, DJ Cruz, 507 Composición De Omar Buentro Allá de los cerritos, los pozos ¿Cómo voy a perdonar todo lo que me has hecho? Si por un falso capricho no dejaste solo Yo que estaba enamorado Yo que estaba ilusionado Y te lo aceptaba la conquista Despreciando así mi amor Hoy que todo terminado Me quedé tan abrigido Porque sentía que en mi pecho Ya no tenía corazón Producción Azortega 507.com Puse una mirada al cielo hasta terminar la tarde Para naditar la tristeza que me había quedado Y en medio de la tristeza Comprendí que las pobrezas De las mujeres son pocas En las que se puede confiar Este mundo es tan pequeño Y hoy regresas como nada Suplicando de rodillas Que la vuelva a perdonar Indamex DJ Cruz 507 ¿Cómo quieres que yo? Sacrificaste a mi vida Por un amor Que a mí me dejó Padeciendo una pena Y un dolor Tú jugaste con La inocencia de mis besos Que yo te di Y este corazón Se quedó con esas ganas De ser feliz ¿Cómo quieres que yo? Sacrificaste a mi vida Por un amor Que a mí me dejó Padeciendo una pena Y un dolor Tú jugaste con La inocencia de mis besos Que yo te di Y este corazón Se quedó con esas ganas De ser feliz Ahora quiere volver conmigo Y no dejarme a tu manera Yo no sé lo que te has creído No soy el tonto No soy el tonto que antes era Yo no sé lo que te has creído 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 Te acordarás de mí En esas noches frías Te falta mi calor y yo no estaré allí Y no encontrarás En tu vida Un hombre que te quiere y te ame Como lo hice yo Y vas a extrañar Mis besos, mis caricias Cuando te entregabas y yo seamos en amor Te acordarás de mí De esos momentos bellos Cuando la alegría yo te devolví Te acordarás de mí En esas noches frías Te falta mi calor y yo no estaré allí Y no encontrarás En tu vida Un hombre que te quiere y te ame Como lo hice yo Y vas a extrañar Mis besos, mis caricias Cuando te entregabas y hacíamos el amor Y llorarás Porque te faltará mi amor Recordarás Y esas noches de pasión Y no estaré Para brindarte comprensión Y la tristeza Será la dueña de tu corazón Y llorarás Porque te faltará mi amor Recordarás Esas noches de pasión Y no estaré Y no estaré Para brindarte comprensión Y la tristeza Será la dueña de tu corazón Y la tristeza Será la dueña de tu corazón ¿Qué acordarás de mí? Yo te enseñé a amar Te acordarás de mí Mi amor No me vas a olvidar Te acordarás de mí Yo te enseñé a amar Y te acordarás de mí Mi mujer Toda va a estar Producción Azorteca 507.com Se te olvida Que estoy casado Que lo nuestro Va a repetir Y me sigues Demasiado Pero a veces No te puedo más ver Se te olvida Que estoy casado Que lo nuestro Va a repetir Y me sigues Demasiado Pero a veces No te puedo complacer Muchas veces Se te olvida Que yo tengo compromisos Que mi mujer Y mis hijos Son los primeros En mi vida Recuerda Recuerda el pacto querida Ven y ocupa tu lugar Que tú eres mi amor Que tú eres mi consentida Ella es la reina Ella es la reina Ella es la reina de mi hogar Ella es la reina de mi hogar En la reina de mi hogar Muchas veces Muchas veces se te olvida Que yo estoy casado Que tú eres mi vida Mi dulce pecado En la reina de mi hogar En la reina de mi hogar Muchas veces se te olvida Que yo estoy casado Que tú eres mi vida Mi dulce pecado Producción Azorteca 507.com Indamex DJ Cruz 507 Si no le contesto Si no le contesto Si no le contesto Se desespera Pienso que con otra estoy Haciendo lo que la silla era Ea, ea, ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Si no le contesto Se desespera Pienso que con otra estoy Haciendo lo que la silla era Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Tú te sentías Bien segura Bien segura De mi amor se te olvidó Que nadie manda En tu corazón Ahora me pida amor Y no tengo En el tiempo que me pediste Ese mujer Mi chocolate Mi carta Mi floreco No nos lo mate Mucho tiempo gaste No lo utilizaste Solo me querías con un cuate Dime lo que tu te crees Si tengo otra gata Es delante de interés No te causé tanto estrés Solo hablemos de sex Que ahora tu eres mi ex Si no le contesto Se desespera Pienso que con otra estoy Haciendo lo que la silla Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía No soy mujer No quiero más pelea No más pelea Si no le contesto Se desespera Pienso que con otra estoy Haciendo lo que la silla En que ahora yo soy un coleccionista Y me he dedicado a coleccionar Producción Azorteca 507.com Mamá gringa Sería linda y recatada Que sea jubilada de la hermana Yo quiero una mamá gringa Que me entregue su amor de lleno Y cuando yo tenga hambre Me deseo Yo quiero una mamá gringa Casada, viuda o soltera Pero con dinero en la cartera Yo quiero una mamá gringa A mi no me interesa su raza Después que ella me... Ya que te la ve Dance Otra Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Ella se hace la gusta pa' cotizarse Conmigo enfrente Ella se hace la gata en celo Contigo te corta real oído Pa' tenerte en alta Ella muere por ti Tú por mí Es que matas Y sigo tranquila Como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su bella Al lado mío Yo de aquí no me voy Porque está pa' mí Ninguna va a poder quitarme Los dentinos Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca 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 Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes Te he visto sufriendo Tan solita y triste Producción Azorteca 507.com Sé que vives Amor Amor de ti Y por ti borró Chicorara Loca y mi tigre Eyúdenme Son Y Ayúdenme Dice oh, 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 oh No hay nadie en este mundo que me separe de ti, pero es la melodía que no sale en mi cabeza Llevaste mi vida cuando solo estaba yo Como te vi aquella noche que te encontré en mi corazón Estaba olvidado, no creí en el amor Con tu cariño has alejado toda la angustia y el dolor Eres la niña que soñaba yo No me imaginaba sentir tanto amor Como has llegado a ser mi inspiración Por eso mi niña te dedico a esta canción Niña quiero tener tu sonrisa y reflejar tu mirada Quiero sentir tus caricias que relocijen mi alma Quiero abrazarte tu mura y regalarte una flor Como muestra de mi amor Niña quiero abrazar tu cintura y penetrar en tu alma Quiero gritar con locura al mundo que tu me amas Quiero sentir tu tremura y regalarte una flor Como muestra de mi amor Niña yo no estoy llorando Niña yo no estoy tocando Desde que llegaste a mi vida cerraste tus miserias Quiero llevarse a la luna Darte todo mi amor y regalarte una flor Eres la niña que soñaba yo No me imaginaba sentir tanto amor Tengo amor y regalarte una flor Y por eso mi niña te dedico a esta canción Tengo un gran conocimiento Mucho más que eso tengo un doctorado Tengo el corazón graduado en sentimiento Con la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozco es fingido Todo lo que tengo más o menos lo perdí No sé cómo ser sin ti Teniendo todo nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado de nada me vale No sé cómo ser sin ti Teniendo todo nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Los mil diplomas, mil honores de nada me valen Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí a mi lado de nada vale ya Lo que sé en mi doctorado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí a mi lado de nada vale ya Lo que sé en mi doctorado ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé y te olvidar ¿A quién no le pasó? Que no dejaron de querer Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, a quien no le ha tocado Que levante la mano Que no lloró un adiós, que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró un adiós, que levante la mano, que no sufrió por amor En la oscuridad eras la luz, que a mi me iluminaba Yo solo me reía, y ahí tú me besabas, el destino nos unió, mas yo no supe ver Tú me correspondías, y no supe que hacer, me arrepiento mi amor, debo reconocer Me arrepiento mi amor, yo no soy así Pequeña, échate pa' Producción Azorteca, 507.com Quiero, que me recuerdes, con la canción que nos hacía callar Esa, que nos decía, de que algún día la despedida tendría que ira No, no es un capricho, tan solo es algo, que te quiero yo pedir Hoy para siempre, para que te acuerdes de mi Adiós, estoy muy triste, pues hoy, que tú te fuiste Se oyó, nuestra canción, para que nunca la olvidáramos nosotros Adiós, ya no podemos seguir, lo siento No pude hacerte yo feliz, me voy Pero me llevo yo de ti, el amor que es por ti yo sentí Busca tus sueños, y no pienses más en mí Me miras y te miro, te damos mirar Lindamex, DJ Cruz, 507 Me miras y son diez, con esa boca tan chula Que estoy enamorado, de tu boca me duda Me miras tú, te miro yo, y así se me acelera de poco a poco el corazón Me miras tú, te miro yo, y así se me acelera de poco a poco el corazón Me mira y te miro, nos quedamos mirando, a poco rato, siento que me estoy enamorando Me miras y conmigo en esa boca tan chula, que estoy enamorado Si tú te vas, me llevarás mi corazón, y yo sin ti, ya no sé cómo reír Si tú te vas, nunca te podré olvidar, me quedo aquí, solo pensando en ti Si tú te vas, el dolor me comerá, y un día más, no podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen un mar, nadaré sin descansar, esperando a tu llegar Y es que estoy, imaginándome el final, y me da miedo pensar, que algún día llegarás y tú te vas Ay baby, soy yo, Nelson, somos unas cuatro de la mañana, para recordarte que tenemos una cita en la habitación Fue en un cuarto de hotel Un amor secreto me brindaba, un televisor, mueble y una cama Los sentidos de ayer, observaron el placer, de caricias entre sabana y almohada Al fin solos, mi amor, para acariciarnos, besarnos, y para qué voy a hacer mis teatros Te extraño mi vida, como nunca en mi corazón quisiera Indamex, DJ Cruz, 507 Estrella tu cariño y coronarlo con luz de primavera Tú de primavera Dime si la luna se ha perdido entre tus ojos de palmera ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va rodando en el cuadrado de mi esfera Si no estás aquí Despierta la noche, se acuesta la tarde, respiro Yo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega Se entrega Y un sol cabizbajo me pregunta que más por ti yo diera Dime si la azul de tu mañana se despierta en mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama Si no estás aquí Despierta la noche, se borra el silencio, respiro Yo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? Revisé la cantera, nombre, 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 tus letras Y ya estás a tambor Nunca pensé que me lo ibas a pegar Oh no, no Y empecé a sudar Pensando lo que ibas a ser Y tanto que yo te amé Hoy será la última vez Que vuelva a creer En tus mentiras Hoy me alejaré de tu lado Vivirás en el pasado Me corte unido Siempre he sido fiel contigo Dime cuando no te demostré cariño Solo quería tenerte a mi lado Sabes por qué me estás jugando Sabía que iba a decir que son amigos Pero ya no te creo como antes Ahí viene la salidera Aquí viene la mar Y empecé a dudar Porque tú me llegas tarde a casa con una cara Oh no Y empecé a recordar De todo que hice por ti Y tú me lo devuelves así Hoy será la última vez Que vuelva a creer En tus mentiras Hoy me alejaré de tu lado Vivirás en el pasado Me corte unido Y lloraré Y sufriré Y moriré Sin tu amor Y lloraré Y lloraré Y moriré No quiero seguir Sin tu amor Sigue Y lloraré Y lloraré Pensé que tú sabías Y lloraré Y lloraré Y lloraré ¿Sabes qué es? Y lloraré Y lloraré Y lloraré Me le tengo que decir Es la misma maldita mujer La que viste y calza de pies La que me meto y la acaricia la piel Y obviamente lo mismo hace usted Mijo esto no tiene sentido Estás muy confundido Esa mujer es mía y nadie más A otra se te está pareciendo Pero muy bien te entiendo De ti de hacer tú una equivocación La conozco bastante no sé No la creo capaz de que me sea infiel Si tu padre tienes que entender No es la misma se puede parecer No seas terco padre mío como el agua a confundir Desde niño nunca cambias riguardo y tú dices así No respeto viejo mío pero tengo la razón Ya te di y lo repito es una equivocación Ella se burla de ti y de mí Somos un chiste y lo hacemos reír Me duele pensar que sí Pero si esto es cierto hasta puedo morir Nadie se muere de amor Está sin tiempo y me ha dado valor Quiero creer tu versión Pero en este momento estoy muy ciego de amor Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Será que no quieres que note que sigues enamorada Tus ojos te muestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar Ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Ni el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso No te miento, te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo Aún guardo tu retrato ¿Y a dónde irá este amor? Todita la ilusión me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé Pero tu orgullo y tu actitud Me impiden recuperarte Niegas sentir amor Ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí Me extrañarás mañana Jimmy Power Producción Azorteca 507.com Todas tus cosas Las mantengo en un lugar Un lugar secreto Muy especial Que nadie puede llegar Nuestro primer beso Y el que te di al final Todo lo bueno y lo amargo He guardado por igual Todo el amor Cada ocasión Cada recuerdo tuyo El sonido de tu dulce voz Y una copia de nuestra canción Tu carta de amor Y un papelito Que dice que amo Y la trapa En el contestado Que reproduces sin cesar tu tristiano Oh, 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 oh de dormir Capito Caribe Producción Azorteca 507.com Capito Caribe Ven mi amada Cierra la puerta y no digas nada El tiempo es corto y como mi parra Quiero tocarte hasta saciar las ganas Usa bolero y flores en la cama Ya no aguanto mi piel te llama Yo quiero No seas mala se ve bien chichi No es una locura Mucho miedo una aventura Pasan los años y aún sigo aquí Sabes lo mucho que te amo y no existe una malicia en mí Que me merezco que tu vientre represente otra razón por vivir No te imaginas lo hermoso que es traer un niño al mundo por amor Que respete todas las noches que me negaste por el poder del amor Que me merezco que tu vientre represente otra razón por la tierra Que me merezco que tu vientre represente otra razón por la tierra La mentira Indamex DJ Cruz 507 Ella me hizo creer Que me amaba Y era mentira Nunca me amó Ella me engañó Maldigo la adora ¿Por qué te conocí a ti? ¿Por qué llegaste a mí? Si tú no me querías ¿Por qué me hiciste enamorar? ¿Por qué me acostumbraste a ti? Ahora estoy llorando por ti Me dejaste solo, mi amor Quiero morirme Odio este mundo sin ti Mientras tú te la pasan las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo Sin ti Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo Sin ti Que me piensas dejar Porque ya junto a mí No te siento No te sientes bien Indamex DJ Cruz 507 Producciones Ortega 507.com Me contó un colibrí Me contó un colibrí Que me piensas dejar Porque ya junto a mí No te sientes bien No te sientes bien Y yo quiero saber Si algún día volverás Aunque ayer me enteré Aunque ayer me enteré Que te vas para no regresar Me gustaría detener Me gustaría detener tu vuelo amor Ser la tormenta que te pide despegar Para mí es difícil detener tu decisión Está en tus alas y te quedas o te vas Lo que escucharás de mí Guárdale en tu memoria Que dará para la historia Que este hombre murió por ti Creo que puedo predecir Es algo que llevo Producción es Ortega 507.com Pero me llevas en ti Y aún así he quedado solo Ni los cantos de las aves Ya no madrugan al levantarme Ni mi pelo juega el bobo En el día soy silencio En las noches puro llanto Ya no dudes Y en ti pienso Porque mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Ay, aunque muy poco te conozca Definitivamente veo en ti Producción es Ortega 507.com Pero tanto tiempo me faltaba a mí Aunque no sé si yo te guste Tan decididamente estoy aquí A lo mejor yo pueda conquistarte Y que creas en mí Y no aguanto más Todas las ganas que te tengo ya no más Voy a besarte y no me importa lo que pasará Si no lo hago ya Mañana voy a arrepentirme y duele más Yo sé que también quieres Ven y dilo ya Una caprichosa y linda como tú Hace tanto tiempo la buscaba yo Una caprichosa igualita que a ti Hace tanto rato que me falta a mí Ay, una que me mueve el piso Como me lo estás moviendo Una que me mueve el piso Como tú lo estás haciendo ¿Quién te llevó a mi mesa esa noche? Ay, no sé si me hizo un mal No lo sé No sé si me hizo un bien No lo sé Solo sé que cambió mi vida El momento en que estreche tu mano Solo sé que marcó mi vida Aquel instante en que nos miramos Y he pasado tanto tiempo Esperando este momento Que estoy temblando de miedo Y no sé qué va a pasar Y tengo el presentimiento Que igual tú no estás sintiendo Ojalá que lo que siento Me engañe y no sea verdad Y solo con mirarte sé Que tú eres la única Que puede controlar mi vida Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ay, no sé qué va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ay, no sé qué va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Para mi gente de Cali Con sabor Ay, bello de un par Aquí tenéis tus hijos En la ciudad Producción Azorpega 507.com Buscando entre mis cosas viejas Yo me encontré Una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus labios pintados Como un beso para mí Ay, decía si lo te amo Pa' mi chocolate Después de un año Cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día Sin recordarte Después que no sentía celos Ni rabia Si me decían Que otro hombre te entregaste Un día que me lo que de ti guardaba Tus credenciales y una foto Y tus cartas Y si escapo esta nota Que hoy me mata Y este es el motivo De mi llamada Dime que no tienes otro cielo Yo, yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que no tienes otro cielo Y dime que no tienes otro cielo Y dime que no tienes otro cielo Y si es así Y si es así Ay, ven, ven Si no es así Ven también Y si es así Ay, ven mi amor Si no es así Ven también Y si es así Y si es así Ay, ven mi amor Si no es así Ven también En Medellín Olga Toro Y en Bogotá Andresito Y María Clara Lomé Oye Producción Azortega 507.com Ajá, entonces Ajuiciate Te tenía en un pedestal Ya eras dueña De mi suerte Nunca pude adivinar Si de mí estabas pendiente Nunca pude adivinar Si de mí estabas pendiente Pero todo eso Pero todo eso que sentía Yo por ti Lo fue desvaneciendo el tiempo Porque noté que se perdía El interés Que yo nadita Te importaba Aunque trataste De hacerme una picardía Para tenerme contento Y menos mal Porque mujer Porque mujer que no valora Un sentimiento Hay que dejala Lo que no sirve Se bota Me lo dijiste tú un día Lo que no sirve Se bota Es una ley de la vida Y antes que hayan heridas Mejor enamoro a otra Y antes que hayan heridas Mejor enamoro a otra Pollo Amigo yo te quiero decir something Algo que está sucediendo La mujer que tú estás amando La vi saliendo con otro No sé si tú quieres escuchar Pero por tu bien yo te lo digo Si llegas para mañana es tarde Y no quiero verte arrepentir Vélelo Esto te digo yo Amigo mío Vélelo Que no te vaya a pasar lo mismo Vélelo Esto te digo yo Amigo mío Vélelo Que no te vaya a pasar lo mismo Amor de aquel Me lo hicieron Rodrigo Castillo A un hilo de verdad Producción Cuánto día Cuánto diera por tenerlo ¿Por qué no te vaya a pasar lo mismo? ¿Por qué no te vaya a pasar lo mismo? ¿Por qué no te vaya a pasar lo mismo? ¿Por qué no te vaya a pasar lo mismo? ¿Por qué no te vaya a pasar lo mismo? Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera a subir Pero no te vaya a pasar lo mismo Pero no me importa porque sé que un día Muy ser Producción Hace dos años Iván Andrés Calderón Escucha a tu creador Hace dos años un día Que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz Aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando Una noche volvió ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo La que quiere estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega en la vuelta Jamás te... Producción Azorpega 507.com Mis manos, mis labios Que no te desean Estás mintiendo Ya lo sé Vete Olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo Que tú para eso Tienes experiencia En busca de emociones Un día marché De un mundo de sensaciones Que no encontré Que no encontré Y al descubrir Que era todo Una gran fantasía Volví Porque entendí Que quería Las cosas Que viven en ti Adiós Adiós Ayúdame No hay nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo La que quiere estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega en la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos Mis manos Mis labios Que no te desean Estás mintiendo Ya lo sé Vete Olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo Que tú para eso Tienes experiencia Por eso vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega en la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos Mis manos Mis labios Que no te desean Por eso vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega en la vuelta Estás mintiendo Ya lo sé Vete Olvida mis ojos Mis manos Mis labios Que no te desean Indamex DJ Cruz 507 He prohibido a mis ojos El mirarte De nuevo a la cara Tienes algo Que acabar conmigo Y a mi mente De mi alma Separa Tengo que Renunciar a quererte Antes que Ya no tenga Remedio Si mi vida Si mi vida Dejara tu suerte Mi camino Será mi cementerio Y basta ya Y basta ya De tu inconsciencia De esta forma Tan absurda De ver a diario Como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta Con tanta De ver en ti Felicidad Me llevaré Me llevaré La dignidad De no caer Más en tu juego Haré de todo Mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda Recordar Voy Apagar a la luz Para pensar en ti Y así Dejar volar A mi imaginación Ahí Donde todo lo puedo Donde no hay imposible ¿Qué importa Vivir de ilusiones Si así Soy feliz ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis amas Ardientes anhelos En ti Realizaré Te morderé Los labios Me llenaré De ti Y por eso Voy A pagar la luz Para pensar en ti Producción No puede a ver ¿Dónde la encontraré? Otra mujer Igual que tú No puede a ver Desgracia semejante Desgracia semejante Otra 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 mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones Que en otra sorriso No puede a ver No puede a ver No puede a ver No puede a ver Con esa mirada Atenta A mi indiferencia Cuando me salía Cuando me salía De la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo Despiadado De mi mal humor De mi mal humor De la luz Otra no puede a ver Si no existe Mela inventare Parece claro Que Aún estoy Envenenado De ti Es la cosa Más Evidente Luna Tú Tú Que Lo Ves Dile Cuánto Le Amo Luna Tú Que Lo Ves Dile Cuánto Lo Extraño Esta noche Sé que Él está Contemplándote Igual Que Yo A través De ti Quiero Darle Un Beso Tú Tú Que Sabes De soledad Aconsejale Por favor De que vuelva A convencerlo Te ruego Te ruego Te ruego Yo Necesito una compañera Que me ame Que en verdad Me quiera Que no tenga maldad Que en su alma Tenga humanidad Que me sepa querer Sin temor A perder Yo necesito Yo necesito Una compañera Que me ame Que en verdad Me quiera Que me ayude A vivir Y que nunca Nunca Sepa Mentir Que conozca El dolor Que valore El amor Porque ya he sufrido Tanto Tanto Y hoy no puedo Detener Mi llanto Y no puedo Callar Mi soledad Ay Que Soledad La Felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero Encontrar Porque ya he sufrido Tanto Tanto Y hoy no puedo Detener Mi llanto Y no puedo Callar Mi soledad Ay Que Soledad Mi llanto La Felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero Encontrar Te extraño Más que nunca Y no sé Qué hacer Producción Azorteca 507 Punto Con Te recuerdo Al amanecer Espera Otro día Por vivir Sin ti El espejo No miente Te veo Tan diferente Me haces falta Tú La gente pasa Y pasa Siempre tan igual El ritmo De la vida Me parece Mal Era tan diferente Cuando estabas Tú Sí que era Diferente Cuando estabas Tú No hay nada Más difícil Que vivir Sin ti Sufriendo En la espera De verte Llegar El frío De mi cuerpo Pregunta Por ti Y no sé Dónde Estás Si no Te hubiera Sido Sería Tan feliz No hay nada Más difícil Que vivir Que vivir Sin ti Sufriendo En la espera De verte De verte Llegar Indamex DJ Cruz 507 507 El frío El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé Dónde estás Si no Si no Si no te hubiera Si no te hubiera sido Sería tan feliz Sin tu amor Es toda mi compañía Es toda mi compañía Es toda mi compañía Y me hacen Solo recordar Lo triste de mi vivir Te empiezo a sentir Te empiezo a sentir Ganas de llorar De decirte De decirte De decirte Siempre Te voy a amar Que sin ti Más ya no puedo estar Decirte Decirte Que el silencio Es cruel Cuando no hay Una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama De verdad Cómo me haces falta Cómo me haces falta La noche es quieta Y se oye mi voz Está llamando mi alma Cómo me haces falta Cómo me haces falta No aguanto más Creo que partiré La soledad Me espanta No quiero ver Que mi vida se fue Y tú haciéndome falta Producción Azorteca 507.com Que locura he cometido Ya tus padres No me quieren Si es que amarte Fue un pecado Nunca más tendré perdón Siento transcurrir El tiempo Y más preciso De tus besos De tus ojos De tus manos De tus palabras De amor Deberías comprenderme Y entender mi pensamiento En ningún lugar del mundo Volveré a encontrar amor Uno así como el que siento Desde que estoy a tu lado Es tan grande Y tan sincero Que no hay comparación Amor, amor Amor, amor No me abandones No me abandones No me abandones No me abandones Que reflexiones Tu juventud Y tu inocencia Reclámanos Mi libertad Te vas, amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad No te deja entender Que en la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedes sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Vete olvidando Vete olvidando Cosas mejores Tendrás Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando De esto que hoy dejas Producción Azorteca Cinco cero siete Punto con Por la aventura Indamex DJ Cruz Cinco cero siete En tu sistema New Generation Q Soporte 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 as